La diferencia del Frente de Todos y Principios y Valores que el Frente de Todos es una coalición de diferentes pensamientos ideológicos y el presidente claramente es alfonsinista y socialdemócrata. Principios y Valores vuelve a hablar de las raíces del peronismo con la doctrina y las 20 verdades, a discutir nuevamente la distribución de la riqueza. Vamos claramente en esta elección a buscar el poder político que nos dé la gente a través de los votos en la urna para discutir nuevamente el proyecto político, el modelo del país que necesitamos. Trabajo digno, producción y que se abran las fábricas. Guillermo Moreno, diputado. Rodrigo Rabanaque, primer diputado, tercera sección electoral, lista 314A.